No necesitan agua para crecer, pero sí veo que, por ejemplo, en la nueva plantación que tiene hay un sistema de riego. Cuéntanos un poquito más o menos de eso. Yo necesito por lo menos, por lo menos, tres de esas de las que no nos regamos, porque ellos necesitan un relajo para poder que la planta vaya creciendo, haya los huevos, entonces los huevos, y estén saludables. Yo de verdad que los invito a que se den la vuelta y prueben las pitas allá, y más la que viene de Cocomambo. Ustedes saben que la calidad es primera, así que muchas gracias, señora María, por recibirnos. A todo el equipo de A lo Panameño, estamos muy agradecidos con usted y también por ponernos a probar esta fruta tan deliciosa. Bueno, a lo Panameño, hombre. Un bendito a todos.